Se da inicio a la Semana Santa con el Domingo de Ramos, que cayó el 24 de marzo del 2024. Jesús llega a Jerusalén en su asno, animal que le solicitó a dos de sus discípulos. Ante su llegada, personas le decoraban el suelo con palmas, ramos y flores. En el caso particular de la ciudad de Panamá, específicamente en el casco viejo o San Felipe, se realizó la ceremonia a las 3 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, y posteriormente a la procesión con el anda titulado La Borriquita. Era la primera vez que se hacía el recorrido con dicho anda. Entre las autoridades presentes estaban el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa, el fray Javier Mañas, Ricardo Gago Salinero, presidente del comité Amigos de las Iglesias del Casco Viejo. En cuestión de dos horas, pasando por varias calles de San Felipe, se logró el cometido de llegar a la Catedral Santa María la Antigua, en una tarde soleada. A continuación te dejo imágenes que capté con mi cámara. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Para mostrarles que el verdadero reino es el que empieza desde la unidad, desde el servicio y desde el amor al otro. Por eso hay que ser valientes, queridos jóvenes. Por eso hay que ser valientes, queridos todos. Porque necesitamos un mundo de valientes que sean capaces de arrodillarse con humildad para besar, lavar y besar los pies de aquellos que tanto lo necesitan. Que somos todos. Porque todos necesitamos de todos. Porque todos nos necesitamos los unos de los otros. Porque una vez seré yo el que tengo que lavar los pies, y la otra vez seré yo el que tengo que ser lavado en mis pies. Este es el sacramento de nuestra fe. Anclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Por Cristo con el diéreo, a ti Dios Padre único tenerte, en la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. a Dios Padre único tenerte, en la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, toda gloria, ya no falta nada, lo tengo todo. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 ser como Jesús, no solo en dictadura, sino en sabiduría delante de Dios y de los hombres. El mismo Jesús nos dice que el gran tesoro del mundo, el gran tesoro de Dios son los mismos, que si no nos nacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Te espero que este sea el compromiso de cuidar lugares seguros para nuestros niños, de protegerlos, de que puedan tener una infancia feliz y que podamos dejarnos a ellos ser niños y que jamás quememos las etapas de nuestro crecimiento humano. Nuevamente agradecemos a Dios por el don de la vida y de todo lo que en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, tenemos que realizar pensando para dejarle un mundo y una iglesia diferente a cada uno de nuestros niños. A ver los brazos, a ver los brazos, muy bien. Bueno pues, enhorabuena porque cuando estábamos ayer a Merced hemos dicho, tenemos que ser los amigos de Jesús y ser valientes para estar con Él porque Él nos acompaña. Y habéis sido los grandes valientes que habéis llegado desde allí, desde la Merced hasta la Verdad, con todo ese calor, que lo veis al lado de Jesús, al lado de la motocicleta que llevaba Jesús. Así que, enhorabuena por ser tan, tan valientes. Y nada más. Simplemente, que no perdamos la ilusión y la alegría de mostrar a otros muchos niños y también a los niños grandes, que somos todos los que estamos aquí, la alegría de que Cristo se va a entregar con nosotros en la cruz para darnos la alegría de la resurrección. Así que, un fuerte aplauso a todos los que nos sentimos en día. Y que puedan ellos también experimentar que somos los amados de Dios, como son los amados de cada uno de nosotros. Y que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un fuerte aplauso para Jesús. Y que Dios nos bendiga, y del Hijo, 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 y del Hijo. De resurrección. De nada vale que celebremos la Semana Santa, sino experimentamos también el gozo de la resurrección. Y que, en esta Semana Santa, todos podamos de verdad, servicio, hijos e hijas amados de Dios. Buen regreso a cada uno de nuestros vocales, que también es a otra iglesia doméstica y que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. ¡Demos ir en paz! Amén.